En Noticias, en Noticias, en Noticias. Inició la Expo Agrícola y Ganadera de Nayarit en las instalaciones de la feria. De esta manera los productores y ganaderos llevan a cabo directamente, sin intermediarios, la venta y compra de sus productos, así lo señaló el ingeniero Santiago Baladez Velasco. En esta exposición ganadera nosotros esperamos bastantes ventas de ganado. Ahorita vamos caminando bien en el desarrollo de la exposición, ya con algunas ventas de ganado para el mejoramiento genético de la ganadería del Estado. Santiago Baladez dijo que en este año la situación ganadera está muy crítica y esperan que mejoren las ventas. Cada año nosotros exponemos aquí en estos terrenos de la feria, venimos a exponer y a vender animales para la cría del ganado de registro aquí en la zona. Aseguró que tanto los ganaderos como los productores trabajan con la más alta calidad en los productos, en la producción animal. Mira, nosotros estamos trabajando con la más alta tecnología en la producción animal. En el rancho se produce semen, semen de animales bovinos, y estamos produciendo embriones bovinos con nuestras mejores hembras y con semen traído directamente de Francia de toros campeones mundiales. Con eso nosotros estamos obteniendo la mejor genética a nivel mundial y la estamos reproduciendo muy fuertemente, aprovechando una vaca que tiene un alto potencial genético, que en su vida a lo mejor te puede dar seis crías en su vida, nosotros estamos haciendo que esa vaca dé ocho o diez crías en un año, por medio de la producción de embriones y utilizando otras vacas para recibir esos embriones. Con imágenes de Eduardo Infante, Norma Yolanda Martínez para Nvisión.